Yo tuve la suerte, la fortuna de que mi papá se hizo amigo de Pedro en los años 50's y a mí me cargó de chiquito. Me contaba mi papá que me había cargado Pedro, que estuvieron un día platicando en una reunión antes de que yo cumpliera un año. Mi papá lo conoció a Pedro un 17 de agosto de 1950. Lo invita Rubén Fuentes, lo invita a la compañía de discos Pirles, porque estaba grabando ahí, iba a grabar Pedro, iba a grabar dos temas de mi papá. Ese día grabó ella y grabó Cuatro Caminos. Mi papá dice, yo llegué al estudio, pues era principiante todavía. Me comenta que cuando Pedro sale del estudio y va hacia donde estaba él, para empezar le puso un trancasote así de gusto y dice, mira pues, y este es el muchachito que escribe esas canciones obras, que así lo recibió, le dio un abrazo muy fuerte y pues de ahí empezó una amistad muy bonita entre ellos. Y en este mural que nos hizo Octavio Campo, aquí podemos ver a Pedro, a Pedro Infante, junto con grandes de los amigos de mi papá, Manzanero, Rubén Fuentes, El Indio Fernández, en fin, un gran número de artistas. En toda su carrera musical, Pedro le grabó cuarenta y cuatro canciones y de esas cuarenta y cuatro, veintidós, las llevó al cine en versión totalmente distinta. Mi papá se casó con mi mamá en julio de 1952. Y andaban con los gastos de los recién casados, de poner el departamento, de comprar todo lo que necesitaban y no tenía de regalo, no tenía para hacerle un regalo a mi mamá. Y le hace la canción Paloma Querida como regalo. Paloma Querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomar, pensando en tus labios, me dio por cantar. El primero que lo oyó en este caso fue Jorge Negrete. Y le pidió, le dijo a mi papá, oye, José Alfredo, esa canción me gusta mucho. Mi papá le estaba haciendo un acetato, un corte así especial, con unos guitarristas a mi mamá para llevárselo de regalo. Y Jorge Negrete le decía, oye, José Alfredo, yo la quiero grabar. Y le dice, mi papá, bueno, pídele permiso a mi esposa, es de ella. Y entonces Jorge Negrete le habló a mi mamá. Pues mi mamá, imagínate, decía, me habló Jorge Negrete, ¿sabes? Decía, mi papá, ese fue el mejor regalo, porque cuando yo llegué seguía emocionada con la llamada. Pedro le dice a mi papá, oye, la canción es de Paloma, la quiero poner en la película de Martín Cobán. Y entonces la graba un poco antes, la graba en diciembre del 52, por ahí, Pedro graba la canción de Paloma querida. Y la propone para la película. Es una versión preciosa esa de la película de Paloma querida. No sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. ¿Qué pasó, Guillermo? Quiero gozar, quiero beber, para olvidarme de un mal querer. Quiero borrar, quiero borrar, una pasión, que me hizo triza, ser corazón. Por eso ahora me entrego al vacilo, sin importarme si doy el azotón. Pues me olvidar, lo mismo da, tomar cerveza, tequila o ron. Pues me olvidar, lo mismo da, tomar cerveza, tequila o ron. Ya te oí cuando dijiste que la quieres olvidar. Te seguí porque no puedo a un amigo abandonar. No seas tonto, José Alfredo, nada ganas con llorar. Cuando una mujer... Igual que como todos mis caprichos, la pena más amarga me envolvió. Con alguien que no quiero ni acordarme, el día que más la quise me dejó. No pude resistir, no pude resistir tanta amargura, y loco de dolor pensé en matar. Ahí le puse fin a mi amargura, perdiendo por mi gusto, mi gran felicidad. Y hoy sé que no se juega con la suerte, que hay que vivir la vida como nos venga ella. No pude resistir, no pude resistir, no pude resistir, no pude resistir. Y hoy sé que no se juega con la suerte, no pude resistir. Y hoy sé que no, no pude resistir, no pude resistir. No pude resistir, no pude resistir, no pude resistir, no pude resistir. Ahorita solamente ya les pido, que toquen otra vez, la que se fue. Ahorita solamente ya les pido, que toquen otra vez, la que se fue. Ahorita solamente ya les pido, que toquen otra vez, la que se fue.